Música Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si quieren hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero algo que se atreva Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si quieren hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero algo que se atreva Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si quieren hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero algo que se atreva Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva, que se atreva y me entienda en mí